Venga, otra demostración de las bonitas. Tangente de alfa partido coseno de 2 alfa igual a tangente de 2 alfa menos tangente de alfa. Aquí me tengo que saber la fórmula del coseno doble y de la tangente doble. Si no, no hay manera de hacerlo. Pero, como yo la tengo aquí, yo puedo escribir. Tangente de alfa partido coseno de 2 alfa. Voy a ver que lleva esto. Partido coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa es igual a tangente de 2 alfa. 2 tangente de alfa partido 1 menos tangente de alfa menos tangente de alfa. Bueno, a ver como demuestro que esto es igual que esto. De igual llega de aquí a aquí o de aquí a aquí. Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar. Voy a poner TG en todos lados para no liar la cosa mucho. TG, TG. ¿Vale? ¿Qué hago? Como digo, como siempre no sé, a veces me salen más rápido. Otra vez se tardaré más. Lo simplemente a lo mejor no me sale. Yo no sé al empezar si me va a salir o no. Me puedo coger otra cosita. Que es intentar... 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 Alguna cosa nueva y divertida. Por ejemplo... Voy a intentar algo, ¿vale? Voy a seguir con esto. Y voy a ver si llego a que las dos cosas sean iguales, pero mucho más simples. Que se vea del tirón que son iguales. Aquí puedo sacar factor común tangente de alfa. No, no puedo. No puedo. Como que no puedo, claro que puedo. Tangente de alfa por dos partidos. Uno menos tangente cuadrado de alfa, menos uno. Y con eso consigo quitarme. Este tangente de alfa pasaré dividiendo. Con este me lo quito. ¿Vale? Y me queda... Uno partido... Coseno cuadrado de alfa, menos seno cuadrado de alfa. Igual a... Dos partidos... Uno menos tangente cuadrado de alfa, menos uno. Ya me voy acercando. ¿Vale? Y lo único que se me ocurre ahora mismo con esto... Es poner aquí... Uno partido. Coseno cuadrado de alfa, menos seno cuadrado de alfa. Igual a... Esto, multiplicarlo por esto. Sí, luego una otra cosa. Sería... Dos menos uno, más tangente cuadrado de alfa. Partido. Uno menos tangente cuadrado de alfa. O sea que me quedaría que uno partido coseno cuadrado de alfa, menos seno cuadrado de alfa, es igual a uno, más tangente cuadrado de alfa, partido uno menos tangente cuadrado de alfa. Bueno, ya estamos casi. Bueno, ya estamos casi. Voy a partir de aquí, a ver si llego aquí. ¿Vale? Uno más tangente cuadrado de alfa, partido uno menos tangente cuadrado de alfa, sería... Esto es uno más seno cuadrado de alfa, partido uno menos seno cuadrado de alfa, partido coseno cuadrado de alfa, partido coseno cuadrado de alfa. Partido coseno cuadrado de alfa, y abajo me queda coseno cuadrado de alfa, menos seno cuadrado de alfa, partido coseno cuadrado de alfa. Si yo simplifico, coseno cuadrado de alfa, se simplifica en coseno cuadrado de alfa, y lo de arriba de esto es uno. Me queda uno partido coseno cuadrado de alfa, menos seno cuadrado de alfa, que es esto, que es lo que quería demostrar. Hay algunas que me cuestan más, otras que cuestan menos, otras que se ven más rápido, otras que se ven más lento. Es jugar, es jugar.